Oye, y la nueva era, famosos, donde nacen las exclusivas Música Yo me enamoré, de aquella mujer Ella es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Y a la ser feliz no la empieza a perder Y sé que ella también Me quiere a mí Me la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y en New Jersey, la nueva era La infamosa Lady Sonny Y Alex Rivera, el infamoso Scrappy en Nueva York Cumbia, 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 cumbia Gonzalo, Alex Vicente, el infamoso Jordan en el Bronx Música Yo me enamoré Porque si es el amor, dicen que es lo mejor De aquella mujer Que Dios pudo hacer Ella es casada y tiene un bebé Lo nuestro no puede ser Y a la ser feliz no la empieza a perder Sé que ella también Sé que ella también Me quiere a mí Cuando no olvides, déjala ser feliz No la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Y mi carnal Sonido impactante Y la nueva era Infamosos Allá en Nueva York Y una más del infamoso sonidero De Marco Antonio León Y los infamosos del barrio Sé que ella también Me quiere a mí Por favor no olvides, déjala ser feliz No la imagino y no la puedo besar Jamás la podré olvidar Oye Sergio Castillo El infamoso Serenata El que representa a los infamosos del barrio En New Jersey Los de Aquino